Tremendo esto que ocurrió en Espegacini. Amadeo de tan solo nueve días desapareció de su cuna mientras estaba durmiendo. ¿Qué fue lo que pasó? La mamá iba a darle el pecho cuando se encuentra que la cuna estaba vacía, que no estaba, la desesperación que era lo que había sucedido. ¿Saben qué pasó? Su amiga, la mamá, la amiga de la mamá de este bebito, se había llevado al bebé. Pero queremos conocer muchos más detalles. Estamos allí, estamos en el lugar, estamos con nuestro compañero Carlos Ferrara. Carlos, buenos días. Así es, Marisa, y tremendo. Tremenda esta historia porque María Esther estaba trabajando con su marido aquí en el frente de su domicilio, tenía una carnicería. Y en un momento el marido tiene que salir a hacer un trámite, ella se queda en el local y claro, en el fondo estaban los hijos. Ella tiene cuatro hijos, a madera es el más chiquitito. Y había dos de sus hermanos que estaban descansando, durmiendo, y la hermana estaba en el baño. Justo en ese momento fue que entró esta amiga de María Esther, de hace 16 años, entró por el portón, aprovechó ese exacto momento para entrar, agarrar al bebé, llevárselo y escapar. Pero claro, cuando escapó por la calle Haití, hacia la esquina, había un nene de 12 años que le llamó la atención, esta mujer, esta señora con el bebé, y al bebé se le cae el gorrito. Entonces el nene le dice, señora, se le cayó el gorrito de su bebé. Y la mujer se pone muy nerviosa, empieza a correr. Ya llamó la atención esa situación. Pero claro, después María Esther se da cuenta de lo sucedido, empieza a correr. Y este nene le dice, mirá, se fue una mujer con un bebé para aquel lado. Lo concreto es que ya se había producido el robo, la desesperación de María Esther, de su familia, de su marido, obviamente, de todos. Bueno, después apareció esta mujer con el bebé. La mujer está detenida ahora. El bebé ya está con María Esther. Primero, gracias por el tiempo, por recibirnos. No, por favor. Yo decía, un momento terrible de desesperación, imagino que eso es lo que viviste. Sí, sí. Muy feo. Buenas tardes. Hola, María Esther. Sí, horrible. Qué feo momento. Muy feo. No le deseo a nadie, a nadie, a nadie. En un momento pensé que yo lo había dejado en lo de mi mamá, mi bebé. No, no, fue horrible la situación. Pero, a ver, el bebito... Después... María Esther, el bebito estaba... Lo habías dejado en la cuna. ¿Dónde está exactamente ubicada la cuna, el lugar donde estaba el bebé? ¿Y vos dónde estás? Vos estás en el negocio. ¿Atrás estaba el bebé? Está tu casa atrás. Claro. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y quién lo estaba cuidando al bebé? Ahí estaba mi nene más grande. Sí. Estaba el nene de dos años y medio durmiendo. Sí. Mi pieza, ahí en mi pieza estaba la cuna del bebé. ¿Vos tenés un baby call o algo para escuchar? ¿Tenés algo para escucharlo? No. ¿O venían los nenes y te avisaban? Sí, venían los nenes y me avisaban. Igual yo todo el tiempo estaba adentro. Todo el tiempo ibas. Cada vez que sonaba el timbre, venía a atenderle a la gente. Ahora, esta chica, amiga tuya, María Esther, ¿cómo es esta historia de que ella simuló un embarazo, que hizo hasta un baby shower? Contame un poquitito al respecto. Bueno, eso que hicieron, yo no estaba enterada. Me comentó ayer la suera que la habían hecho para recibir al bebé. Y ella me había dicho a mí que estaba de cuatro meses. Y a su familia le había dicho que estaba de ocho. Ah, qué locura, qué locura todo. ¿Vos nunca sospechaste absolutamente nada de ella? No, porque, o sea, yo le vi la pancita. Ella, yo le toqué la pancita. Era una pancita de cuatro meses, más o menos. Claro, claro. Pensaste que estaba embarazada, que esto era real. Claro, la felicité porque ella no podía tener hijos. María Esther, ¿cuántas horas estuviste sin tu bebé? Y contame cómo fue ese reencuentro, ¿no? Y esa desesperación, me imagino, cuando no la encontraste en la cuna y no la encontrabas por ningún lado. Claro, yo entré a mi casa y era la hora que tenía que darle la teta. Y no la encontré. Y lo primero que pensé que fui yo la que había dejado en otro lugar a mi bebé. Entré en ese... Confusión. Sí, en esa confusión de decir yo. Y después caigo que no, que no, que no estaba mi bebé. ¿Cuántas horas estuviste sin tu bebé? En tres o cuatro horas, más o menos. Me imagino la desesperación. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Llamaste a la policía? ¿Qué hiciste? Llamé a mi marido y dije a mi cuñada que llame a la policía. Y la policía llegaron muy rápido, actuaron muy bien. Y la verdad que agradezco. Sí. Agradezco a todos, a los vecinos que entraron en mi casa, revisaron todo, corrieron cuadra por cuadra y estuvieron ahí al pie del cañón. Y ángel, como decías vos, este nene que la advierte todo. Sí. Menos mal. El chico, que digo que es un ángel, que él fue el que vio a esta chica. Ahí estamos, mirá, mientras vos estás hablando, estamos viendo, además, te estamos viendo a vos, estamos viendo el momento del reencuentro, ¿no? Me imagino, aquí estamos viendo lo emocionante de ver al bebé y ver y revisarlo y saber que está realmente bien. Veíamos la imagen acá de los hermanitos, de tu marido. Contame ese momento. El momento que yo me reencontré con mi bebé fue cuando lo sacaron de la casa donde estaba. Sí. Yo presencié ese momento y me lo entregaron acá a mi casa después y después fuimos al hospital de Ezeiza, que me atendieron muy bien y revisaron al bebé y de ahí fui a la comisaría. Claro. Y ahí... Y de ahí vine como a las 3 de la mañana y, bueno. Sí, no, tremendo, María. Estamos sin dormir todavía. Mirá, ahora quédate escuchando, ya estamos acá con Tuni Coleman, que vamos a preguntarle, a ver, ¿qué es lo que va a pasar Tuni con esta mujer?